de distintos líderes. Dinta, escuchamos. Buenas noches. Gracias, Alex Vigo. Muy buenas noches. Continuamos con esta transmisión extraordinaria e ininterrumpida con respecto al Foro Económico Asia-Pacífico y la cumbre que se va a constituir a partir de la presencia de diferentes líderes de las 21 economías. Hace unos minutos, y sobre imágenes lo comentamos, ha llegado el presidente de la República de Corea, Yu Son Jung. Estamos observando, descendiendo de este Boeing 747 que lo trajo a Lima y siendo recibido por el ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez. Es otro de los líderes que están llegando a nuestra ciudad para de esta manera conformar lo que va a significar esta reunión de líderes de las 21 economías. Y como tú lo has señalado, Alex Vigo, hace unas horas llegó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Lima. Fue recibido por el primer ministro Gustavo Adrian Sen. También lo hizo Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China. Y ahora lo hace el máximo líder de la República de la República de Corea para formar parte de este importante bloque económico que significa el Asia-Pacífico. Un aspecto a resaltar es que efectivamente Corea va a tomar la aposta de la presidencia de la APEC. Es por ello importante la llegada de su presidente porque releva a Perú y que va a significar pues la continuación de los aspectos de desarrollo que se dan en este bloque hacia Pacífico. Hoy queremos mostrar otro aspecto importante. Las banderas de Perú y de Corea están izadas aquí en el grupo aéreo número 8, lo cual nos dice que es una visita oficial. Esta es una característica, está dentro del protocolo, cuando las banderas de ambas naciones están izadas, eso significa que el presidente de Corea va a realizar una visita oficial, es decir, está en visita oficial, además de formar parte del Foro Económico Asia-Pacífico. Se reunirá entonces con la presidenta Dina Boluarte. Hay también, como tú lo has señalado, firma de convenios de entendimiento para lo que es el desarrollo de nuestro país en temas económicos, lo que es significativo considerando la importancia de estas economías del sureste asiático que hemos visto llegar en estos días, nos referimos a sus líderes, a sus representantes, y ahora los convenios que se van a dar con el gobierno del Perú, con la presidenta Dina Boluarte en una reunión que se va a constituir en las próximas horas. Reiterar a los amigos que se conectan a nuestra señora Álex Vigo, amigos televidentes, ha llegado también el presidente de la República de Corea para formar parte del Foro Económico Asia-Pacífico en su trigésima primera reunión que se realiza en Lima y que se une a otros líderes que ya se encuentran en nuestra capital. Estamos hablando, por mencionar los nombres de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, quien llegó con su vehículo blindado, el Air Force One, es decir, su avión, también del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, y otros líderes que han ido llegando en los días anteriores. Álex Vigo. Reiterar, llegó el presidente de la República de Corea a nuestro país. Tú en estudios. Muchas gracias, Dean Cárdenas, por la información, actualizar la información sobre la llegada de los líderes. Recordemos que son en total 18 líderes de las economías del año.